Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Rusia sale en defensa de Nicaragua y arremete contra Estados Unidos. Pero Nicaragua reporta tres nuevas inversiones de zona franca en el país. Familiares de opositores detenidos esperan que el gobierno acate medidas dictadas por la Corte de Derechos Humanos. Especialista en Seguridad Ocupacional afirma que en un muestreo que realizaron en unas 15 empresas, revelan que los casos de COVID-19 han incrementado sobre todo en el personal de mantenimiento. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!